En las últimas horas el gobierno nacional, digo, sumó el respaldo de nueve gobernadores para aplicar el voto electrónico en las próximas elecciones. El anuncio se hizo después de un encuentro del presidente Macri en Olivos. Los gobernadores prometieron darle el apoyo parlamentario al proyecto de reforma política que incluye el uso de la tecnología. La ley debe aprobarse este año para que se pueda ser aplicada en las votaciones legislativas de 2017 que se iniciarán con elecciones primarias en agosto. Uno de los impulsores del sistema es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que ya usa la boleta electrónica en su provincia. El proyecto de reforma política ya tiene media sanción en diputados y desde el gobierno nacional anticiparon que podrían convocar a sesiones extraordinarias para aprobarlo definitivamente en el Senado. El proyecto de reforma política ya tiene media sanción en el Senado.